Bueno, muy bien. Hay que ser objetivo, no hay que dejarse llevar por las emociones. Hay que tratar de contar lo que ocurrió. Un partido de fútbol, encuentro de ida de la Copa Total Sudamericana en el Estadio Morumbí. Sao Paulo recibía a mi querido Guachipato. Pase de Matías Sánchez, ¡Esquerra! No grité, loco. Rogerio Senio, te dije que iba a estar tranquilo. Descargo de Esquerra para Bill. ¡Yes! Rogerio Senio. Lamentablemente. Arrancaba mejor el equipo de Chile, mi querido Guachipato, que para mí es uno de los candidatos serios a quedarse con la Copa. Los dos traban, ¿eh? Los dos traban. Es saque de arco. Y atención acá, porque Rogerio Senio va a tirar el tiro libre. Y miren lo que va a pasar, ¿eh? El tiro libre y el arquero. Fenómeno, ¿eh? Muy, muy bien Miguel Jiménez. Uno de los puntales estelares que tiene el conjunto de Guachipato. Acá esto es increíble. Martín, por favor, te voy a pedir que preste esa atención, porque se va a quedar con uno menos San Pablo. Lucas. Sí. Por un codazo, Luis Fabiano se va expulsado. Muy bien el árbitro. Quiero destacar lo del uruguayo Cristian Ferreira, porque no se dejó llevar por la localía, por la presión que significa el Club San Pablo, que es uno de los grandes del continente. Y lo dejó con uno menos. Ahora, en el momento también, muchachos, de con uno menos, animarse a buscar un poco más. A buscarlo. No a conformarse con el empate. Guachipato va a tener la suya, el centro de Esteban González, para Martín Rodríguez. Atención, el taco de Vilches para Sánchez. La tiene Esquerra. Le va a pegar Esquerra, mirá. Dale, Esquerra. Dale, dale, dale. ¡Uh! No grité más. Rogerio Zeny. Lo tuvimos, ¿eh? Esto es lo que yo quiero de mi Guachipato. Un equipo ofensivo que vaya a buscar, que piense en el arco de enfrente, que no tema ser visitante. Y bueno, que le saquen el teléfono a la rubia esa también, si es posible. ¡Chance de Guachipato ahora Esquerra! Usted puede, ¿no? Claro. Solo tiene que saberlo. Era linda la rubia. Hermosa. No, la linda. ¿La conocés? No. Como vos, Mampuncho, San Pablo. Sí, es cierto. Ya no, pero he ido mucho. El pase de Esquerra, el disparo de Pobea, Zeny, Rogerio, mandando la pelota al corno. Zeny, Rogerio o Rogerio Zeny. Depende. A vos en el colegio no te decían a ver si es Lieberman Martín. Sí. Bueno, Zeny Rogerio. ¿Está bien? ¿Está? No estoy acostumbrado en el fútbol que te doy. ¿Está bien? Ataque el equipo local. El error, el único error de la rubia. La asistencia de Benilson. Lindo, güey. Bastos. Ahora se despiertan y cantan. Estaban callados. 1 a 0 a los 11. El equipo local. Se ponía en ventaja. Injusta, en realidad. Me parece. Pero también, con uno menos, se animó y lo fue a buscar. Y de esta manera, entonces, se ponía 1 a 0. Bastos. De Nilsson. Afuera. Y la última para el equipo chileno la va a tener Vilches. Anoten, Lucas. Anoten, Martín. 15 de octubre. Allí, ¿eh? Los esperamos. Partido de vuelta. Yo creo que la serie está abierta.